Y los docentes de la Universidad Autónoma Gabriel Némoreno no descartan sumarse a las marchas en contra del polémico artículo del nuevo Código Penal. Nosotros estamos desde el inicio en la lucha, solo que ahora vamos a radicalizar las medidas con acciones de hecho. Estamos plegándonos a todos los movimientos que están haciendo el sector salud y consideramos que hoy es el momento que toda la población debe levantarse. Este tema no es solamente médico, no es solamente el tema de salud, sino es un tema que atinge a todos, absolutamente a todos quienes desarrollamos alguna actividad u oficio. Para nosotros no es solamente el artículo 205 el que afecta, para nosotros es la ley propiamente, la ley 1005 a la cual estamos exigiendo nosotros su abrogación correspondiente para que de una buena vez se haga alguna reacción como corresponde.